Ah no, déjame lo mejor Botón Silencien los audios Silencien los audios Ay Botón, ven Silencien los audios un ratito acá ¿Qué pasó? Ya Si, porque si no se cruzan los audios Yo no puedo creer que voy a comer eso, te lo juro No, es de oliva No hay, no hay de oliva Botón Sí, aquí hay aceite de oliva No hay aceite de oliva Yo le digo que mejor Ajo vacío No, no te pases de frío No te pases de frío No te pases de frío Mira, ese ajo está echado a perder porque se estaba ayer toda la noche Mira, eso es mentira Nos han torturado con huevo, ajo, cebolla Y piensan que mi estómago es de hierro Ajo volvido Mira, ese ajo está echado a perder, no seas malo Que la gente elija Ajo o aceite de oliva Ajo molido, ajo molido Es más feo No, el aceite Ellos dijeron aceite Aceite Ajo, ajo, ajo Ajo, ajo No, me voy a morir Qué asco No, no se pasen Ajo molido de frío De frío Aceite, no es cierto Aceite Aceite Ajo, ajo molido Ajo molido Ajo molido Qué malo Ya Ahí está ¿Están ready? Ya A la cuenta de... Como, como contaban, ¿te acuerdas? Un poquito, Laura A la cuenta de... Bueno, mucho, Laura mucho Ahí está bien, ya, ya Se quiere comer Ya, ahí está, no molestes Ya, ese es el tamaño de su... ¿Se ha comido raro? ¿Se ha comido raro? Me voy... Me voy a... Me voy a... Miren lo que voy a comer Ajo ¿Están ready? Ajo A la cuenta de... Espera, espera, espera Quiero coger agua Yo también, yo también Al menos 6 segundos Andá, que lo metes y se saca Tienes que terminarlo No puede dar claro Ajo, por favor, Laura A la cuenta de 3, ¿está lista? Espera, espera, espera Espera, espera Mucho alto A la cuenta de... Es frío, ¿sabes? Espere, espere, espere Ay, ¿sabes de verdad? Huele rico Uy, madre mía Me estoy rompiendo en el arroz No sé, una cosa así Vamos, vamos, vamos Escúchame A ver, a la cuenta de... No, pero es que... 10 segundos, nada, que lo metes y tomas agua ¿Pero me lo tomo y tragás? No, no Mastícalo, mastícalo 3, 2, 1, go Vamos, vamos Traga, 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 traga No, traga, no Traga, 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 traga Traga, 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 traga ¿Ya? Traga, traga, agua, 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 agua Ya, perecita, escuma, 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 escuma Vamos, vamos Uy, acabó el medio Uy, se lo tragó Se lo tragó Se lo tragó Sí, pensé que se iba a saber más feo Ya, el aceite Ella agarró la cubita ¡Qué asco! Me manchó la acecha Agarraste la cubita de arriba Y lo combinaste con agua No, 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 no Están haciendo una limpieza de dientes Eso era mi estrategia Ah, pero ¿sabes rico ahora? Sí pues Huele, sabe como a, no sé, no sé cómo sí Ali, nosotros torturando Tampo Huevo, aceite, agua ¿Qué es lo que puede hacer con ustedes? Eso es Van a echar un estafado en esto Tengo que ir Estafado Me he pegado Mira Me he pegado acá Me he pegado acá Me he pegado acá Me he pegado acá Con la pila me pegué ¿Cómo? Me hice así Para botar en las pilas me he pegado acá ¿Te dolió? Un poco Hoy me he cortado, me he pegado Me han pasado muchas cosas malas hoy Esto es demasiado extremo lo que estamos haciendo, me parece Qué asco ¿Es en serio? Sí Uy, qué asco Me muero No, qué asco Rojo, pero rojo Se pasaron de frío, ¿no? Frío o de frío A la mierda 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 ¿Por qué ha hecho esto? No No Qué va Eso es mucho Me he pegado Me he pegado